Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo YouTube y en toda la internet que te orienta, que te informa para que comiences a jugar con criterio, con inteligencia y no malgaste tu dinero. Mi gente, vamos al mambo temprano, vamos a ver cómo andan las estadísticas para todas las loterías y comenzamos informándoles que al día de hoy el par de seis, el par de seis es el único número con 50 días que nos sale en primera, en ninguna de las loterías, 50 días, tiene el par de seis que nos sale en ninguna de las loterías y ahí lo pueden ver, ahí lo pueden ver, los números FUQ no han cambiado, son los mismos, así que ya ustedes saben, vamos a ver rápidamente cómo andan estas estadísticas, aquí podemos ver los números que tiraron en primera el día de ayer, qué tiempo tenían sin salir en las loterías que salieron y qué tiempo tienen sin salir en las demás loterías, para muestra un botón, miren ese 70 que salió ayer en la loteca, salió en la loteca el 70 y ya lo pueden ver, lo pueden ver que tenía 163 días que no salía, el 70 en esa lotería, 163 días, miren el tiempo que tiene que no sale en las demás loterías, apenas hace cuatro días, hace cuatro días salió en la nacional y miren el tiempo que tiene que no sale en las ganas más, 233 días, un miércoles, cuatro veces, cuatro veces había salido ya un miércoles en todo un año sumando todas las loterías y 26 veces en primera, tenía 17 miércoles, que no salía en ninguna de las loterías, este 70, 17 miércoles y pueden ver que en la loteca, en la loteca, específicamente en la loteca tenía 39 miércoles, no salía el 70, solamente una sola vez había salido un miércoles en tres años, así que mi gente, así pueden ver y analizar los demás números, cualquier duda, cualquier duda, pues no dude, no dude, valga la redundancia en escribirnos, que nosotros con gusto las disiparemos, miren, aquí tenemos los números que más han salido un jueves en todo un año, más han salido, los que nunca han salido, lo pueden ver ahí en todo un año, sumando todas las loterías, miren por ejemplo, ese 80, un jueves ha salido nueve veces, sin embargo el 60 nunca ha salido un jueves en ninguna de las loterías en todo un año, pues ahí aquí pueden ver el tiempo en días que no sale en ninguna de las posiciones, ahí lo pueden ver, ahí lo pueden ver, y concluimos mi gente con los números que más días tienen, perdón, que tienen más de 10 y hasta más de 20 días que no salen en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías, ahí lo pueden ver, miren aquí, aquí lo pueden ver los números, y aquí pueden ver el tiempo en días que no salen en ninguna de las posiciones, miren por ejemplo ese 59 con 23 días, que no sale ni en primera, ni en segunda, ni en tercera en ninguna de las loterías, miren ese par de 6 con 15 días, ese par de 6 tiene 50 días que no sale en primera en ninguna de las loterías, y tiene 15 días que no sale en ninguna de las posiciones, 50 días que no sale en primera, 15 días que no sale en ninguna de las posiciones, bajamos para que vean los demás, y ahí está, ahí está, gente, el resto de los números que tienen más de 10 y hasta más de 20 días que no salen en ninguna de las posiciones y en ninguna de las loterías, ojo y seguimiento a ese 92, y ojo y seguimiento a ese par de 6, y ahí lo dejamos, mi gente, recuerden que para posicionar bien el canal deben de dar el like a los videos, deben de comentar y deben de compartir el video, eso si les gusta el canal, si les gusta lo que hacemos, entonces regálenos, regálenos entonces todo eso, para que podamos posicionarnos en las, en la plataforma de YouTube, bendiciones, mucha suerte.